Ha vuelto a amanecer, lloviendo otra vez, lloviendo otra vez La luz nos sorprendió, cayendo otra vez, cayendo otra vez El desierto en la voz, silencio en la piel, nadando hacia atrás, como peces al sol Cenizas blancas al amanecer, como tú y yo, como tú y yo Poemas muertos antes de volver, entre tú y yo Entre tú y yo Quizás algo murió en el último bar, el último bar Un coche abandonó, la noche a traición, la noche a traición Solo tú y yo, saliendo de allí Solo tú y yo, como gatos al sol Promesas rotas antes de nacer, brilla en el caer Brilla en el caer Refugio oscuro de un verano azul Al amanecer Al amanecer La noche a traición, el último bar A traición, la noche a traición El desierto en la voz, silencio en la piel, nadando hacia atrás, como peces al sol. Felizas blancas al amanecer, como tú y yo, poemas muertos antes de volver, entre tú y yo, de entre tú y yo, promesas rotas antes de nacer, brillan al caer, brillan al caer. Refugio oscuro de un verano azul, al amanecer, al amanecer. El desierto en la voz El desierto en la voz, silencio en la voz